Bueno, estamos en una clase y medimos las siguientes alturas de los alumnos. 171, 174, 163, 162, 155, 170, 168, 157, 162, 167, 169, 171, 164, 163, 168, 172, 159, 161, 168 y 172. Lo primero que nos dicen es que construyamos una tabla de intervalos a partir de estos datos. Y nos dicen además que los intervalos deben medir 5 y que empiecen 155, que es el más pequeño. Entonces, xy va a ser de 155, intervalo de 5 a 160. Este cerrado y este abierto. Eso quiere decir que el 1,60 hay que ponerlo en este intervalo de abajo. De 160 a 165, de 165 a 170 sin que entre el 170 y de 170 a 175. Y ahora, tengo que contar, voy a dejar un espacio, porque luego tengo que calcular la xy que voy a usar en las cuentas. Tengo que contar cuántos números están entre 155 y 160. Pues hay 1 sin contar el 160, 2 y 3. Hay 3 entre 155 y 160. Entre 160 y 165 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre 165 y 170 hay 1, 2, 3, 4, 5. Y entre 170 y 175 hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a comprobar si son 20. 3 y 6, 9, 5, 14 y 6, 20. Efectivamente hay 20. Esto sería fi. ¿Cómo se calcula xy cuando hay un intervalo? Cuando hay un intervalo se pone el punto medio del intervalo. ¿Cuál es el punto medio entre 155 y 160? 157,5. Entre 160 y 165, 162,5. Luego 167,5 y 172,5. Una vez calculadas las marcas de clase, que es así como se llaman esta columna, puedo calcular la media, la varianza y la desviación típica realizando las mismas columnas que hasta ahora. Para la media tengo que hacer xy por fi. Gracias. 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 157,5 por 3. 472,5. 162,5 por 6, 975. 167,5 por 5, 837,5. Y 172,5 por 6, 1035. Lo que estoy haciendo es como poner una persona detrás de otra para sumar todas las alturas. Pongo 3 personas de 1,57,5, una encima de otra. Y así. La suma es 472,5 más 975 más 837,5 más 1035. Eso da 3.320. Y podemos recordar que la fórmula de la media era la suma de las xy por la fi, es decir, la suma de la columna que acabamos de calcular, partido la suma de las fi. Entonces esto sería 3.320, partido 20. Con lo cual la media es 166 centímetros. ¿Vale? Para hacer la varianza y la desviación típica hay que hacer xy cuadrado por fi. Yo, como os digo siempre, multiplico esta columna por esta. 157,5 por 472,5 da 74.418,75. 162,5 por 975 da 158.437,5. 167,5 por 837,5 da 140.281,25. Y 172,5 por 1035 da 178.537,5. Si sumo todos esos números me da Más 158.437,5 Más 140.281,25 Más 178.537,5 Esto da 551.675 La fórmula de la varianza es la siguiente Tiene este símbolo, sigma al cuadrado, y es la suma de la columna que acabo de crear, xy cuadrado por fi, partido el suma de la 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 suma de las f y, menos la media al cuadrado. En este caso sería 551.675 Partido 20 Menos 166 al cuadrado Esto da 27,75 Y la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza Ahora la desviación típica va a la raíz Es 5,26268 Esto quiere decir que la mayoría de la gente Se desvía sobre la media que es 1,66 5 centímetros y poco Es decir, que la mayoría está entre 171 centímetros y 166 menos 5 Y 161 centímetros La interpretación de la desviación típica es que Cuanto mayor es, más repartida está la distribución Esta distribución está bastante repartida Más datos que puedo calcular de esta distribución ¿Qué os pueden pedir? ¿Habéis dado la moda? Vale, la moda es de toda la tabla El valor que más se da Entonces, el valor que más se da es 6 Por tanto, esta variable es bimodal La moda es Medir entre 160 y 165 Y medir entre 170 y 175 ¿Habéis dado la mediana? ¿Cómo hacéis la mediana? ¿Cómo hacéis la mediana? ¿La has dado, no? No hagas nada Quieto Para hacer la mediana hay que crear dos nuevas columnas La primera columna Va a ser la frecuencia acumulada ¿Vale? Que se crea así Pones el 3, que es la primera Y luego va sumando la siguiente 3 más 6, 9 9 más 5, 14 Y 14 más 6, 20 Con esto es suficiente para calcular la mediana La mediana es la medida que deja por debajo a la mitad de la gente ¿Cuántas personas hay? Hay 20 personas, ¿no? ¿Cuánto es la mitad de 20? 10 Pues hay que buscar el primero de la frecuencia acumulada que se pase de 10 ¿Cuál es el primero que se pasa de 10? 14 Pues la mediana es La xy correspondiente A ese valor La mediana es 167,5 Esto quiere decir que la mayoría de la gente Mide menos de 167,5 ¿Sabéis lo que es el rango? El rango es La diferencia entre el más pequeño Y el más grande Aquí el rango El más pequeño mide 155 Y el más grande 174 Pues sería 174 Menos 155 Que es 19 Centímetros Y eso es todo Lo que tenéis que calcular por ahora De estadística Ahora os voy a sacar Ahora os voy a sacar ¡Gracias! ¡Gracias!